¿Qué tal? Gracias por estar en este espacio en el que buscamos compartirte algunos consejos financieros. Amigos, amigas, ya se siente el calor en Puerto Vallarta y hay que estar pendientes de los gastos extraordinarios que esto representa. Por ejemplo, el recibo de la luz del próximo bimestre. Es por esto por lo que en esta temporada de calor hay que afrontarla con mucha estrategia y mucha prevención. Por ejemplo, en el tema de hidratación. Si yo compro todos los días de lunes a sábado un litro de agua en la tienda de conveniencia de la esquina, esto representa un gasto de 360 pesos mensuales que es el clásico gasto hormiga que yo puedo prevenir si cargo con mi botella de agua de mi casa. Y así me puedo seguir con una larga lista de artículos que nos ayudan a enfrentar estas altas temperaturas y que no se trata de no comprarlas, sino de planificar estas compras dentro del presupuesto familiar o personal para no desestabilizar mis finanzas. Pero hablemos del tema que más consume nuestro presupuesto en esta temporada y es la ventilación de nuestras casas. Hay muchas formas de ayudar a reducir la temperatura en nuestros hogares, desde las más económicas y amigables con el medio ambiente, manteniendolas frescas de manera natural, con la ayuda de ser posible de árboles y con las ventanas abiertas, pero con cortinas para bloquear el sol, o con ventiladores o de plano con la ayuda de aires acondicionados. En el tema de los ventiladores, la Profeco nos pide que nos fijemos en tres aspectos, la cantidad de aire que son capaces de desplazar, es decir, la potencia del ventilador, el grado de rotación, es decir, qué tanto oscila o qué tanto gira el ventilador, y la cantidad de energía que gasta, además, claro, del precio y de la calidad del producto. Pero en el tema de los aires acondicionados, hay que revisar muchos aspectos que si no los revisamos o de no tomarlos en cuenta, podemos hacer que nuestro recibo de luz se dispare y nos termine saliendo muy caro. Primero, verifica que la capacidad del aire sea suficiente para el espacio que deseas cubrir. Si no verificas esto o si no es suficiente, el aire siempre estará forzándose y estará gastando energía de más. Siempre que te sea posible, busca modelos ahorradores de energía o los llamados inverter. Otro aspecto importante en tu aire acondicionado es que realices los mantenimientos de manera periódica para que su funcionamiento sea óptimo. También es importante que la ubicación del equipo sea adecuada para el flujo de aire en la habitación, cerrando puertas y ventanas y de ser posible complementando su uso con ventiladores que ayuden a distribuir el aire fresco en la habitación. Entiendo que cuando uno entra del calorón infernal de la calle, uno desea que se quiera enfriar lo más pronto posible la casa y lo prende y lo pones a 16 grados. Pero esto es forzar un equipo de aire acondicionado que va a gastar muchísima energía para tratar de alcanzar una temperatura que no va a alcanzar. Entonces, sé moderado en su uso, eventualmente alcanzará una temperatura óptima. En fin, lo que trato de decir es que la desesperación del calor muchas veces nos nubla el raciocinio y tomamos decisiones que afectan nuestro bolsillo. Es por eso que debemos estar prevenidos y tener una estrategia en esta temporada de calor para que esta temporada no queme tu bolsillo. Te espero la próxima semana para más consejos financieros. Muchas gracias por tu atención.